Y estamos de regreso en este día viernes 2 de octubre de este año 2020, aquí en el TN Contigo, totalmente en vivo y en directo. 11 de la mañana con 2 minutos, mi querida Quienes Santana. Y vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado, que nos viene a aclarar todos estos temas que de pronto se nos hacen tan difíciles, temas que al ciudadano común y corriente nos cuesta entender. Es por eso que nos acompaña ya de la Sociedad Jurídica Adnovas. Le damos la bienvenida al abogado Dagoberto Hernández. Dagoberto, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás Mario? Qué gusto verte tanto tiempo. Gracias por la invitación. No, feliz que estés con nosotros porque nos vienes a aclarar un tema que a todos los chilenos de pronto nos pone un poquito nerviosos. ¿O no, mi querida Quienes Santana? Sí, yo creo que mira, a veces sentimos que nos están hablando en chino, mandarín, cuando nos hablan de estos términos legales. Pero qué bueno que contamos con personas como Dagoberto, que nos ponen las cosas muy claritas. Y hoy vamos a hablar de este subsidio, no es al empleo, es a la contratación, o estoy equivocada. Acláreme el nombre, por favor, abogado. ¿Cómo se llama esta cosa? De hecho, las dos versiones están bien, Kenia, porque la página web es subsidio al empleo, pero básicamente es un apoyo directo a la contratación por parte del Estado. Ahora, ¿en qué consiste? Tratemos de hacerlo lo más sencillo posible. Tome en cuenta que yo soy periodista, no más, no soy abogado. ¿En qué consiste con peras y manzanas este plan que se presentó? Mario, es muy simple, mira. Hoy día, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Es incentivar la contratación y también sacar que las personas que estaban en suspensión laboral salgan de ese Estado de suspensión y vuelvan a trabajar activamente en la empresa. Ahora, ¿qué es lo que busca esto? Esto es un incentivo, por ejemplo, tú quieres, tú, porque esto no solamente es para empresas, sino también personas naturales que actúan como empleadores, en la cual, por ejemplo, tú me contratas a mí, y tú para poder contratarme, el sueldo promedio acá en Chile son 500 mil pesos. Tú me ofreces 500 mil pesos, hacemos un contrato de trabajo, puede ser por un mes, por tres meses, por cuatro meses, indefinido, cualquiera de las circunstancias procede de igual manera, y significa que tú, a mí me pagas el sueldo igual, me pagas las cotizaciones, todo normal por el sueldo de 500 mil pesos, pero a ti el Estado te va a depositar cada 30 días 250 mil pesos en tu cuenta, como una forma de incentivar la contratación nueva. Y eso es un beneficio que se te va a otorgar por seis meses, Mario. Ah, guau. Oye, es tremenda la información, porque yo tenía todo entendido al revés, Dagoberto. Oye. Totalmente entendido. Cuando vi la información la primera vez, que creo que fue luego del discurso del presidente cuando dio este anuncio, en mi mente entendí que esta plata se le iba a pasar al empleado, pero luego de escucharte, es que entonces ahí digo, ah, no, pero esto es para estimular que el que tiene esa empresita, ya sea como viene a ser tu persona natural o una empresa ya mediana, tenga ganas de contratar más, de contratar nuevas personas, o de quizás recuperar los empleados que tuvo que tener en suspensión, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Ahora hay que decir una diferencia, sí. Si tú ya has tenido trabajadores y que estás en suspensión, el Estado te va a depositar a ti 160.000 pesos en tu cuenta por cada trabajador que ya tenías contratado y que lo sacas de suspensión laboral. Pero si contratas a un trabajador nuevo, o sea, que es para esto claramente y para incentivar la economía, te van a depositar directamente en tu cuenta 250.000 pesos. Y además, si ese trabajador nuevo corresponde a un menor de 24 años, una persona con capacidad disminuida, o una mujer independiente de la edad que sea, esos 250 pasan a ser 270.000 pesos y se te entrega por seis meses directamente en tu cuenta correcta. Una pregunta importante de Dagoberto, porque durante estos meses recordemos que mucha gente retiró el 10% de su AFP e inició su emprendimiento. ¿Este beneficio, este estímulo para la contratación de personas es para empresas que ya tengan historia o también puede ser para los nuevos emprendimientos? Es una muy buena pregunta. Mira, básicamente lo que te está pidiendo el servicio de puestos internos son dos requisitos. Que hayas tenido formulario 29 durante el año 2019. Por tanto, tienes que tener una antigüedad de 12 meses de vigencia, de vida, por así decirlo. Y además, te estás pidiendo que seas de primera categoría, que esos casi todos los servicios que se prestan en nuestro país son de primera categoría. Pero juntando esos dos requisitos, de hecho, este es un procedimiento muy práctico y es casi un manual de cortapalos, Mario. Te necesitas que cualquier persona ingrese a www.subsidioalempleo.cl y va a ir, el propio sistema te va pidiendo. Primero entras con el root y la clave del servicio de puestos internos y te va a salir automáticamente si eres beneficiario del subsidio a la reintegración a través de los 160.000 pesos o del subsidio de los 250.000 pesos por contratación nueva. O de ambos, porque también pueden ser ambos. Así que no es que sea uno o otro, pueden ser ambos también. Mira. Porque saquen la cuenta. Lo normal es que una empresa, una pequeña empresa, tenga entre dos a cinco trabajadores dentro de su staff trabajando. Si ofrecemos un sueldo de 450.000 pesos hacia hasta 961.000 pesos, el Estado te va a depositar 250.000 pesos. Si hablamos de un promedio de 500.000 pesos, en tres trabajadores mensualmente le van a llegar a usted 750.000 pesos. O sea, paga planilla, por lo menos pre de red, cotizaciones e imposiciones va a estar al día y tu planilla va a ser rebajada casi a un 50%. Si no es menor. A ver, y en este sentido, ¿las empresas tienen que tener algún tiempo de duración previo a la solicitud de este beneficio? Sí, como les decía, tienen 12 meses. 12 meses. Se necesita tener antigüedad en el servicio puesto interno y eso es vigencia de al menos 12 meses. Ahora, ¿qué pasa con esas empresas que ya recibieron algún tipo de incentivo estatal o bono? ¿También se pueden adherir a este tipo de beneficios, no? Cualquier empresa que haya recibido incluso créditos Fogape, los préstamos blandos o los créditos directos, tienen acceso a este subsidio. La verdad es que es bastante amplio, transversal, no está limitado ni al tamaño de la empresa, solamente está limitado en el sentido de antigüedad, porque si no, podrían producirse ilícitos, donde saldrían muchas empresas nuevas, por así decirlo, y terminarían seguramente en un par de meses más. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? A que cualquier empresa, natural o jurídica, con una antigüedad de 12 meses, pueda postular y se accede directamente a este beneficio. Y es importante porque no es que tengan que hacerlo, contratar ahora a Mario o Kenia, lo tienen hasta el 31 de marzo para poder contratar o sacar a la gente que tengan en suspensión laboral. Importante, no es que lo tengan que hacer ahora en octubre, sino que hay un plazo de seis meses para acceder a este beneficio. Y una vez que acceden, tienen seis meses de beneficio económico por parte del Estado, lo que significa que si lo vienen en marzo del próximo año, en real, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta septiembre del 2021 con el beneficio. A ver, y si contratas a una persona, ¿puedes hacerlo solamente quizás por uno, dos, tres meses, por los seis meses o a tiempo prolongado? ¿Qué tipo de contrato es protegido o es beneficiado con esta medida? Mira, yo voy a dar un ejemplo muy práctico que lo doy yo, porque como la Sociedad Fuerica NOA, quisimos nosotros cambiar la estructura de la página web. Por tanto, contratamos a una persona y le hicimos un contrato por un mes. Y con eso vamos nosotros a postular al beneficio y ya lo tenemos. Por tanto, puede ser un contrato que hagan por un mes, por dos meses o indefinido, o incluso por seis meses solamente. Por tanto, quiero decirles que puede ser un contrato a plazo fijo o indefinido. Da lo mismo el tiempo. Lo único que te pide la ley es que al menos sea de un mes. Perfecto. Oye, bastante conveniente en realidad. Y hay mucha gente que pronto ve este tipo de beneficios tan lejanos, pero por lo que estoy entendiendo, el sistema es bastante expedito, es bastante rápido a través de una página web. De hecho, tú haces todo a través de la página web. No tienes que acompañar casi ningún documento, porque el sistema está linkeado con el servicio de puestos internos, entonces es automático. Y además, no tienes que ir a acreditar ningún papel, nada. Todo se hace a través de la página subsidioalempleo.cl y si tú te inscribes entre el 1 y 15 de cada mes, todos los 30 te van a pagar. Si te inscribes entre el 15 y el 30 de cada mes, todos los 15 del mes siguiente te van a pagar. O sea, es directo. Es una oportunidad a cualquier empleador de poder absorber una mano de obra, aun cuando sea por seis meses, porque no te obliga la ley a que después pasados esos seis meses te quedes con el trabajador. Pero puede pasar que en esos seis meses le legaste justo y encontraste una lumbrera a un tremendo trabajador, un tremendo aporte a la empresa. Por tanto, merece a lo mejor que siga con usted. Claro, después de la marcha blanca, quedémonos con este muchacho. Si quiero preguntar, estas personas que accedan a este beneficio, que ya, digamos, bueno, sí, lo vamos a tomar. Tú que trabajas con pequeñas y medianas empresas, que es como el rubro al que se dedica tu bufet jurídico, ¿cómo has visto que ha sido la reacción de los empleadores, de los empresarios? Porque efectivamente nuestro país estaba subiendo alto el nivel de cesantía. Sí, la verdad es que llegamos a estar cerca del 20% de cesantía en el mes de agosto, Kenia. El nivel de cesantía estuvo altísimo. Más de casi un millón de personas suspendía relaciones laborales. No, la verdad es que estuvo muy, muy, muy complicado. Mis clientes han estado todos tomando esta opción a manos llenas. La verdad es que no tiene límite. O sea, me explico, tú puedes contratar a una persona, a 20 personas, a 100 personas, y no va a tener inconvenientes para poder postular. Por tanto, por lo menos, yo mi recomendación a todos los clientes de la sociedad jurídica NOAS, les indicamos las instrucciones precisas de cómo proceder, cuáles son los beneficios, y la verdad es que yo recomiendo, y eso quiero avisarles, que este fin de semana, a voltar de día seguramente, revisen en los portales de empleo, porque va a haber una oferta, un alce importante en la oferta de trabajo para las personas. Recuerda que este dinero no va a llegar a la cuenta suya como trabajador, sino que es directamente para el empleador. Por tanto, este fin de semana, Mario Kenia, por favor, difunda, porque va a haber una oferta, un alce importante de ofertas de empleo. Voy a empezar a ver yo mismo también el fin de semana, a ver si sale alguna, alguna cosa interesante por ahí. Bueno, y por eso, las personas que están en horario pueden pasar directamente a estar a, a contrato, aunque sea por estos seis meses, porque va a favorecer al empleador de tener una persona que tenías honorario, la pasaste a contrato, la tiene incluida por los últimos seis meses y después vuelve a la normalidad, pero le diste esos seis meses además de imposición y cotizaciones a las personas. Recuerda Mario Kenia, que la totalidad, la mayoría, para no decir todos, de los trabajadores que han ocupado su uso, su seguro de cesantía, estando en suspensión laboral, ya no tienen fondos. Claro. Es necesario empezar a agregar nuevamente fondos a la EFC. Claro, eso estaba precisamente pensando en que hay gente que ya se le acabó lo que tenía y que aunque sea a los seis meses o como tú dijiste, la persona que habías contratado, va a tener por lo menos un mes de aporte dentro de ese fondo cesantía, lo cual también va a apoyar muchísimo a las personas que vuelvan a caer en este estado de situación económica. Tal cual, tal cual. Es una manera directa de generar re-incentivación económica, es una manera directa de volver a llenar ese fondo de la EFC que ya debe estar bastante vacío. Bueno, importante entonces que la gente... ¿dónde estás? Te ando buscando porque le quería preguntar a la Goberto si eso estimula el part-time o si él cree que no, que solamente los full-time empleos se van a beneficiar de esto. Ojo, que es una buena pregunta porque esto habla de contrato normal, o sea, de 45 horas semanales. Eventualmente puede darse a los contratos que tengan una jornada laboral reducida en el sentido de que tengan menos de 30 horas mensuales, pero va a ser... Ahí se baja proporcionalmente, por tanto, el incentivo ya no es tan atractivo en el caso de los part-time. Este objetivo que busca el gobierno es centrarse básicamente en la contratación a jornada completa por parte del empleador. Bueno, una excelente noticia. Obviamente, toda la gente que necesite ayuda, que necesite asesoría, para eso está en la sociedad jurídica Adnovas, que de Agoberto Hernández les podrá entregar el apoyo necesario y la orientación precisa para que el trámite, si es expedito, podría ser más expedito todavía. La verdad que sí, nosotros en esta pandemia, Mario, hemos ayudado a varias personas que han requerido nuestra orientación de manera gratuita, ha sido un compromiso que presentamos desde el día uno de la pandemia y la verdad es que varias gente ya ha estado con asesoría y no tiene ningún inconveniente. La verdad es que en la vida uno tiene que ayudar cuando puede ayudar y si en este momento nos toca a mí, tal vez el día de mañana a otros les tocará echar la mano y ayudar a la gente porque la verdad es que no fueron días fáciles. Nosotros vemos desde el punto de vista de los micro y los pequeños empresarios el tema laboral y el tema laboral entre los meses de abril y agosto este año fue pero caótico y la verdad es que hubo que generar un apoyo bastante intenso no solamente a nuestros clientes sino que a las personas que requirieron apoyo y orientación. Muchísimas gracias Don Roberto, ha sido una información yo creo que vital hay gente que ya debe estar preparando su currículum recortándolo un poquito para que no tenga que leer tanto y ya pensando a dónde lo va a enviar. Es muy interesante lo que acabas de decir o sea que prepárese que este fin de semana entonces comienza ya a moverse esta maquinaria que se lanza con este incentivo. Si usted se quiere comunicar directamente con Dagoberto Hernández que sabe que su información seguro que ya Rubén la tiene en pantalla para una asesoría más personalizada. Gracias Dagoberto hasta una próxima. Nos vemos a través de Instagram o de Facebook porque estamos arreglando la página web mientras tanto. Así que un abrazo por haberles visto Mario Kenia gracias a la dirección por el espacio y cuando nos necesiten acá estamos como siempre. Me parece. Nos vamos a una breve pausa comercial don Mario Solís. Me parece. Una pausa. Ya regresamos con el matinal que te bendice.